Hola gente de YouTube, aquí estamos jugando con Tiziano, mi amigo, que creo que no ha salido en casi ningún video. Y como ven, es un muy malo jugando. A ver, no digamos nada como se jugó en Fortnite. Pero, él es mejor que yo en Fortnite. En Fortnite. Por eso no vamos a decir nada de él. Y yo soy mejor que él porque... Porque he jugado más tiempo que él. Y tú eres mejor que yo en Fortnite porque he estado más tiempo que yo en Fortnite. No, voy a estar más tiempo que yo. No, vos estás todo desde la temporada 1. Pero era el capítulo 2. Ah. Pero yo... Prácticamente yo he estado hasta la temporada... Pero prácticamente vos estarías con nada de ventaja por qué cosa. ¿Tienes que no? ¡Ey, Chongo, cómo! ¡No me comas! ¡No me comas! Tiene que ir a malo, ¿eh? Malarroso. Wow, tío. Sí, sí En este juego se puede ver por las paredes Ya sé En el que es que mi plena es la dejo al dos ¿Qué hago? ¿Cómo se hace así? No sé cómo tirar la granada Con L1 Y después con L1 Muerto Mochito Tu vieja Sí, para no puedo cambiar de arma ¿Dónde estás? Para acá ¿Dónde estás, Cristianita? ¿Estás aquí abajo, Cristianita? ¿Qué? Sólvete 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 Yo creo que me podía romper el cristal Sí, me voy a romper el cristal Sí, me voy a romper el cristal Uy, uy Uy Uy, no me alcanza Hoy Uy 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 Tienes Tienes Uy Sí, pero me ha quitado un montón de vidas ... Uy 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 el cuchillo no quita tanto y las pega con el arma en verdad ticianita aquí estoy no quiero monadita que te he dicho no malas palabras uy que gas pasa ahí me mata te dije que olía gas hola chavo no podía no es que apretar este cosito para saber si es culpa del cosito toda la gente lo ha visto ¿serio? si bueno ahora ya no es la culpa del cosito era culpa de comer cabe loco ay el cosito ¿No sabes que yo aprendo del Free Fire ayer? ¿Viste? Y nos vemos del Free Fire No, levantame la mira Oh, para, quiero comprarlo Tengo algo, pero no sé cómo se usa ¿Por qué se teña así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo en esta? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo me la... A ver, ¿dónde estás? ¡Vuela! ¡Ey! ¡Ven! ¡No! ¡No digas malas palabras! ¡Vuela! 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 ¡Chao! ¡Chao! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo se hace esto? ¿Has visto? A ver Modo serio Ah, ok Así que así entro ¿Uno está foco? ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Esta basura la conozco! Y perdón por la mala palabra No veo nada Se escucha borroso, mamá Se escucha borroso, mamá ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no! ¡No! ¡Por la ropa! ¡Me diiticá! ¡No, no, no! ¡Pero por dónde! ¡Amigo! Esto gira más lento que mi abuela No ¿Cómo se usa los potenciadores? De alguna forma ¡Ay, se escucha bocoso, mamá! ¡Ay, no puedo pasar! ¡Mamá, se escucha bocoso! ¡Ordenar! ¡Sí, lo puedo morir! ¡Ay, yo voy tan lindo que ya habrá escapado mil metros! La verdad no Estoy en las escaleras ¿Cuál de todas? En la escalera de... ¡Déjame de ir para! ¡Sí, lo puedo morir! ¡Hola! ¡Cómo se conocen! ¡Sé simplemente buena! ¡Sí, lo puedo morir! ¿Qué? ¡Sos! ¡Sí! ¡Nah! ¡Papo, ya te vistas! ¡Estoy en las escaleras! ¡Estoy en las escaleras! Estás ahí arriba ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay! ¡Disparo, disparo! ¡Me muevo! ¡Disparo, disparo! ¡Ah! ¡Ay, tú piensé! ¡Le pego! ¡Le pego! ¡No tienes la escapatoria, niño! ¿Cómo que no? ¿Qué? ¿Cómo que no? Imbécil ¿Dónde estás, mi imbécil? Hijo de guerra ¿Cuánto? Hijo de Sparta ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay! ¡Marica! ¡No quiero! Hijo de acuerdo a la película de Spider-Man En ese episodio donde aparece como un cojo con un sinoceronte Gigante de metal De Spider-Man ¡Ey! ¿Cómo es así? Para matar esta cosa Tiene 11.000 de defensa O sea, tiene 11.000 de vida ¡Es imposible! ¡Es imposible! Con razón vale mucho Me equivocó Me equivocó Fijándolo ¿Cuánto te falta? ¿Cuánto te falta el gozo? Me siento no valde nada Ah, me faltan 51 segundos ¿Cómo? 51 ¿De qué? De segundos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver que se descarga el juego Ah, está Malo ¿Cómo es tan fácil jugar? ¿No le creen un juego? ¿Qué? ¿No le creen yo, no? ¡Vos tenés el cosito ese! ¿Puedo agarrar el pichón? No, no, no ¿Dónde está? Voy a tirar una granadita el cosito ese ¿De dónde está el dinosaurio de este gigante? ¿Está en juego? No, yo sí sé dónde se compre ser finos de ronche, lo que no sé es cómo ganarle. ¿Y usted por qué no tiene una granada de humo? No es de humo, es una granada normal. Tu granada normal no más de nada. Porque vos estás en el favor, pero a tu favor se le ha hecho algo. ¿Qué? Te mato de un tío a ver, me voy a tomar la lechita. Listo. Ah, justo se me instala. Bueno, chao. ¡Eh, gané! Bueno, ya terminé este video. Adiós.